¿Qué es el mercado de la China América? Mi nombre es Murillo Bocha y soy gerente de productos de China. El TDC tiene su enfoque en trabajar en los mercados de China. Chile es un mercado muy importante. Creemos que acá la gente, las personas conoce muy bien tecnología, es un mercado innovador este es el objetivo de la compañía real productos innovadores para un mercado que se muestra muy favorable a este tipo de equipo. Luego es un equipo que le trae toda la experiencia del HBC Sense pero también trae un diseño que no es un diseño normal es un diseño inspirado en los autos como leen en la presentación y que es un diseño diferente es algo bonito o sea, si tú miras el equipo mismo apagado es diferente de nosotros. Entonces yo creo que es el principal el diseño del equipo y también la interfaz de HTC Sense que es una experiencia completamente diferente de los otros Androides. por aquí. HTC está muy enfocado en el lanzamiento ahora estamos cerrando prácticamente el año 2011 ya está en el final está llegando Navidad hasta el 2012 estamos trabajando en el futuro obviamente ya estamos mirando equipos ahora muy enfocado en el lanzamiento del equipo del Impressable Mask esta alianza con Movistar y fuerte entre nosotros en serio lo demás viene en el futuro o sea, vamos a ver HTC en otra empresa obviamente vamos a ver HTC muy fuerte en el mercado chileno ese es el MSA ¿cuál es la oferta comercial? Equipo exclusivo Movistar le dimos esto cero para los distintos planes multimedia y son los distintos valores como ejemplo para que veamos vendiendo el valor del plan solamente un dato los planes BOSS solamente tienen BOSS ya son el mayor menor porcentaje de planes multimedia hoy en los clientes o sea, el porcentaje de planes multimedia hoy en Movistar es al mismo superir a los clientes que solamente quieren solo hablan y esto es consistente ¿como va a ser la distribución? es un equipo que lo mejor vamos a ver si lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la distribución lo vamos a tener sucursal en alguna sucursal en particular en el Concepción Santiago en el Prodicio de Inglaterra y todo el resto lo vamos a hacer a la venta web y la atención el despacho para los clientes que hacemos acá que va a ser el 3DTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!